Oye mami, todo el mundo con sus cosas y yo con mi locura Es por eso que me llaman el cubanito de la sabrosura Solo por curiosidad te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar contigo y con otras mas Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo mas grande que tenia y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo mas grande que tenia y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas, hombres hay de sobra Porque no te buscas, quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo mas grande que tenia y no lo ofrecí Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo mas grande que tenia y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo mas grande que tenia y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo mas grande que tenia y no lo quieres devolver Gracias por ver el video